¡Suscríbete! Chiqui, bienvenida a nuestra entrevista de hoy, Caterine. Gracias por estar con nosotros. ¡Hola! ¿Cómo están? Feliz de estar por aquí, por estos lados. Me encanta. Yo te voy a llamar, Chiqui, para que la gente, nuestra audiencia, te relacione con el personaje. Chiqui, háblanos cómo han recibido los colombianos esta serie. ¿Cómo sientes tú que la han recibido? ¿Por qué? Gracias a ellos y el trabajo que ellos hacen de tratar de tantos lados del país, de lado a lado. La recibe también todos nosotros como colombianos y la familia, los que tenemos familia, los que hemos pasado por peleas familiares, que luchamos por mantener una familia unida, por impulsar el perdón que vale la pena y que finalmente la familia es la base de la sociedad y necesita y vale la pena trabajarla y meterle amor para que las cosas funcionen bien en familia. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con alguno de estos profesionales del volante? Porque para mí ellos son los profesionales del volante. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con alguno de ellos, de conocer directamente la experiencia que ellos viven a diario? ¿Me refiero a las personas que manejan las mulas? Sí, mira, Los Briseño es una historia inspirada en Claudia Briseño, que es una conductora de mula en la vida real. Entonces, claro que pude tener un contacto muy cercano con ella al iniciar las grabaciones. Y tengo un tío también, un tío que desde pequeña, yo escuchaba que le decían mula, pues porque manejaba mulas, que se dedica justamente a transportar alimentos, se dedicaba, ya no lo hace, a transportar alimentos, pues aquí en el país. Entonces, sí tuve contacto con ellos y están muy emocionados de que se hable de cómo es, qué es la vida de un famoso tracto mulero. Bueno, hay algo que nos llama mucho la atención y es la preparación del personaje. Ya, para uno montarse a una mula es complicado, es complejo. Cuéntanos todo el proceso, cómo te preparaste, cómo te formaste para este personaje. Y acláranos, Alan, ¿de verdad tú manejas la mula? Sí, sí, tomamos clases de conducción y por supuesto que sí, manejé la mula muchas veces. Me atreví a echar reversa también en varias ocasiones. Pero sí, sí fue real, sí aprendí a manejar mula y no, mi respeto. O sea, yo no manejo carro mecánico, me atreví a manejar una mula que tiene 15 cambios. Algunas mulas llegan a medir hasta 8, 9 metros. Pues imagínate, fue todo un reto por una de las avenidas principales aquí de Bogotá. Era asombroso para la gente que me veía tomando clases en cada semáforo. Se quedaban muy aterrados viendo una mujer manejar tracto mula. Y me contaban también en la academia donde tomamos las clases de conducción que hacía 5 años una mujer no tomaba clases para aprender a manejar mula. Entonces, sí estamos viendo un proyecto que es el resultado de una generación en la que vemos que muchas mujeres no hacían muchas cosas por ser mujer, pero también muchos hombres que por el machismo no hacían muchas cosas porque supuestamente eran menos hombres por hacerlas. ¿Qué características importantes puedes tú resaltar de esta serie? ¿Qué diferencia esta serie de las demás que hemos visto? Yo creo que nos estamos enfrentando o estamos dándole un merecido reconocimiento a un gremio, primero, que son nuestros conductores de tracto mula, por la gestión que hacen a diario por cada hogar colombiano. Pero creo que también es una serie que deja un mensaje para nosotros como hijos y también para los papás. La importancia de una buena relación entre papá e hijos porque finalmente si la relación está bien en casa entre papá e hijos la vida afuera va a ser más fácil para ambos. Entonces, sí es una invitación a darle la importancia de que las relaciones en casa son importantes, nutrirlas, es importante que estén bien porque afuera se ve el reflejo. Y creo que en el caso también de un tema de amores, como es el caso de este hombre que engatusa a Cecilia, la embaraza y resulta que estaba embarazado, como muchas veces hacemos placeres a corto plazo con consecuencias a largo plazo, como el tapar que somos casados y todo el daño que hacemos si tal vez no dijéramos esa mentira. O sea, entonces creo que es una serie que nos invita mucho como a tener una conciencia muy grande en muchos aspectos importantes de la vida que a veces lo pasamos por alto y de verdad vale la pena trabajarlos porque son como pilares y fundamentos en la vida de nosotros. ¿Dónde crees que radica el éxito para que los colombianos y sobre todo las familias estén conectando y estén ahí presentes de la serie? Yo siento que el éxito está... Somos nosotros mismos cuando no tenemos máscaras, cuando no hacemos las cosas por moda, sino por convicción. El éxito está estar en paz con nosotros mismos, estar con la mente tranquila, estar con el corazón tranquilo y creo que sentirnos libres, o sea, cuando somos nosotros mismos sin compararnos, sin querer ser como alguien, sino disfrutar nuestra esencia, nuestro diseño original, nuestra identidad, creo que eso hace que seamos libres. Y creo que el perdón, el perdón también es muy importante. A veces creemos que perdonar una ofensa o lo que alguien nos haya hecho, le estamos haciendo un favor a la otra persona y realmente no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y nos damos cuenta que perdonamos realmente cuando pensamos en lo que nos hicieron y no nos dieron rabia. Entonces creo que es algo bien importante para poder tener éxito en esta vida, andar livianitos en ese sentido. Yo quiero resaltar varias características de la serie que para mí son muy importantes. Una de ellas es el embarazo a temprana edad. También otra cosa importante que me gustaría resaltar aquí contigo es cómo la mujer hoy en día con la serie está entrando a un mundo donde solo el hombre era el que estaba reinando prácticamente un 100% o un 80%. Para mí esas características son importantes, sobre todo cuando la mujer está buscando ese derecho y peleando por un derecho a igualdad. Pero antes de que hablemos de la segunda característica, me gustaría que nos quedemos en la primera y son los embarazos a temprana edad. La chiqui o Cecilia, como es en el personaje, es una mujer guerrera, es una mujer valiente. Pero en la realidad los embarazos a temprana edad todavía se siguen dando. Me gustaría compartir contigo unas estadísticas, Caterine. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos, según el DANE, 4.301 casos de embarazos entre niñas de 10 y 14 años. En el 2021 tuvimos 4.752 casos. Y en el primer semestre del 2022 tuvimos 2.416. Todavía no tenemos la totalidad del 2022. Entonces esto es alarmante, esto es realmente preocupante. Y con el auge de la serie y viendo que es una realidad también que se vive en el mundo, ¿cuál sería tu consejo para todas estas jóvenes que hoy nos están viendo y están viviendo esta realidad? Empezaron sus relaciones sexuales a temprana edad y tal vez hoy nos están viendo y están embarazadas. ¿Cuál sería tu consejo para ellas? ¿Tú eres madre? Tengo entendido, así que lo entiendes al 100%. Bueno, creo que independientemente de que sea un embarazo deseado, a temprana edad finalmente es una vida. Y pues la vida es frágil, ¿no? Se necesita cuidarla. Mi consejo para alguna que ya esté embarazada como Ceci, me encanta lo que hizo Cecilia. Decidió usar el embarazo para bien, para madurar, para crecer, para volverse una mujer que impacta la sociedad. Entonces creo que en una situación así tenemos dos opciones. Y es desistir, frustrarnos, quedarnos en lo que no debimos haber hecho en la culpabilidad. O tal vez lo que hizo Cecilia que fue levantar su cabeza con dignidad, vestirse de dignidad y usar a favor esa dificultad que se le presentó que finalmente la hizo más fuerte. Que inicialmente era una dificultad que fue un obstáculo como enfrentarse a ser madre y una responsabilidad de esas tan joven. Pero que finalmente lo que la fortalecía a diario y le daba motivos para vivir era su hija. Entonces algo que quiso destruirla la volvió más fuerte y su motivo de vivir. Entonces mi consejo sería lo que Ceci hizo, vestirse de dignidad, sin miedo a sonreír al futuro. Y estoy segura que Dios va a recompensar el trabajo que van a hacer con ese nuevo ser humano. De tal vez enseñarles lo que a ellas no les enseñaron. De amarlos como a ellas no las amaron. De instruirlos como a ellas se instruyeron. Y de creer que tiene un propósito. De tal vez no quedarse en la culpa de por qué lo hice. Por qué no tuve más información. Sino tal vez de darse cuenta que tiene un propósito. Y creo que ser mamá joven también es una... O sea, yo ahorita soy mamá, me doy cuenta que ser mamá no impidió que yo cumpliera mis sueños. Les diría que tranquilas. Que los sueños se pueden seguir cumpliendo siendo mamá. Mis sueños más grandes los cumplí siendo mamá. Así que creo que se pueden cumplir. Y les diría que están capacitadas para enfrentarse a esa realidad. Que el reto es que descubran todas esas habilidades que tienen para enfrentar la maternidad aún tan jóvenes. Entonces les espera un camino de sí, de mucha creatividad. Y de vivir día a día. Y que eso las va a hacer sentirse más fuertes. Los hijos son como flechas, saetas en manos de guerreros. Que tranquilas. Que cuando sientan que no van a ser capaces, son unas guerreras. Porque los hijos son como flechas en manos de unos guerreros. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Katherine, otra característica que yo quería resaltar de la serie es como una mujer entra en ese mundo de los hombres, ¿verdad? El manejar una mula con un motor. Yo creo que una mula tiene un motor como más de 9cc. Entonces, ¿cómo ves tú eso hoy? O sea, ¿cómo crees tú que los hombres están recibiendo esto hoy? Y también esa pelea de nosotras por ese derecho a la igualdad. ¿Cómo ves tú todo esto? Hay dos aspectos que me parecen sobresalientes. Mira, el primero es, está bien que por legado, por tradición y costumbre, solo los hombres manejan una mula. Y es válido que para los hombres sea extraño que lo haga una mujer. Pero el hecho de que sea válido no significa que sea lo correcto. Entonces, el hecho de que sea tradición, que toda la familia lo esté haciendo, que sea un legado de abuelitos, de tíos, de tías, no significa que el destino para todos sea el mismo. Si los primos lo hicieron, todos los hermanos lo hicieron, pues no significa que todos hagan lo mismo. Porque si todos tenemos diferentes personalidades, no todos vamos a hacer lo mismo. Entonces, creo que es un aspecto muy importante y es tal vez el romper ese tema de que es un legado, que es una tradición. Porque si todos en el mundo somos diferentes, vamos a querer hacer cosas diferentes. Entonces, no a todos, por más legado y tradición que sea, nos va a gustar lo mismo. Y eso hay que respetarlo. Y el hecho de que vengan de una familia, ha llegado el caso como Ceci, de muleros, toda la familia, y ella no quiso, no significa que no esté bien. Ni que esté deshonrando a sus papás, en este caso de querer hacer lo contrario, sino que es el gusto de ella. Entonces, creo que por encima de la tradición, por encima de las costumbres, está el respeto a la identidad y la voluntad de cada persona y sus gustos. Y dos, sí me parto de algo muy importante y es que tanto hombres como mujeres, ambos géneros son importantes para la sociedad. Somos la base de la sociedad. Entonces, me gusta pensar en la idea de que así como una mujer no es menos mujer y no es menos femenina por el hecho de manejar una tractomula, el hombre tampoco es menos hombre por agarrar una escoba y barrer o limpiar el polvo. Entonces, parto de algo de que estamos en una generación que sí estamos viendo a mujeres hacer cosas que no hacían y a los hombres también, pero eso no nos hace ni más ni menos. Y partir de algo también de que nosotras como mujeres, para sobresalir nosotras o ganar un respeto, buscar una igualdad, una solidaridad de género, no es necesario minimizar y aplastar al otro género porque también es importante. Así que, si ambos géneros somos importantes y somos la base de la sociedad, necesitamos el mismo respeto y tenemos tal vez las mismas habilidades y capacidades, solo que de diferentes maneras y formas. Así de, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. La serie Los Briseños en el Canal Caracol está basada prácticamente en la vida de Claudia Briseño. ¿Qué crees tú que fue lo que ayudó a Claudia? Porque hoy Claudia es una mujer hecha y derecha, su hija, como es, ya es una mujer también, ya es una persona también adulta. ¿Qué crees que fue lo que ayudó y motivó en la vida real a Claudia Briseño? ¿Qué fue lo que le ayudó a ella a salir adelante? ¿Qué fue lo que la motivó? Me atrevería a decir porque la conozco y lo digo con mucho respeto y mucha honra porque estamos hablando de alguien que existe y es real. Y creo que fue algo que le impregné a Cecilia, a la chiqui, y es, creo que Claudia es una mujer que no se cansa de hacer el bien. Y desde pequeña se enfrentó con muchos obstáculos como el rechazo, la falta de apoyo, la falta de afirmación, la falta de importancia, no solo por querer ser tractomulera, sino por las decisiones que tomó también desde muy pequeña, incluso podemos incluir el embarazo también. Aún a pesar de estas situaciones que afectan el corazón, que uno dice, no vuelvo a hacer el bien, voy a pagar con la misma moneda, Claudia decide nunca cansarse de hacer el bien y jamás pagar con la misma moneda. Y creo que eso es lo que la impulsó. Creo que ese refrán de las mamás que dicen, es que nosotros lo que sembramos cosechamos. Se ven el reflejo de Claudia. Ella sembró hacer el bien y mira cuántos años después está haciendo una historia en honor a ella, a su vida. Porque no se cansó de hacer el bien y no pagó con la misma moneda, teniendo motivos y razones. Hablemos del humor, del humor en la serie. ¿Tú crees que ese puede ser también un gancho importante para que los colombianos, las familias colombianas, estén allí pegadas en la serie? Claro que sí. La palabra colombiano, colombiana, debajo una sonrisa o el humor, no es un buen colombiano. Entonces, por supuesto que sí, es muy importante el humor en la serie y la serie nos muestra un reflejo muy sincero, muy adecuado de cómo es realmente un colombiano y el humor de un colombiano. Así que, por supuesto que Los Briseños tiene un humor que hace que nos sintamos orgullosos de ser colombianos, de la diversidad de nuestro país, de los acentos, de la cantidad de personalidades y por algo estamos entre los países que más sonríen y más felices del mundo. Así que creo que Los Briseños nos demuestra que colombiano, que se respete, tiene la palabra humor al lado y Los Briseños nos lo permite ver también. ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Qué te dice la familia, los amigos, viéndote protagonizar esta serie tan importante? A mí me encanta, hemos llegado a mucho público que tal vez no se suele llegar, como las mamás solteras, entonces han sentido como un motivo más para decir, sí puedo, no tengo un hombre al lado, no es la suerte de todas y tienen toda mi admiración las mujeres que se levantan cada día y tienen que dejar al chinito peinado, pero tienen que ellas estar perfectamente arregladas y la casa lista y el almuerzo, el desayuno, entonces creo que es un mensaje de ánimo a esas mamás solteras de decirles son capaces, son unas berracas, son unas duras, gracias por lo que hacen. Entonces hemos visto como las mujeres solteras se han sentido identificadas con qué es una realidad, que no es lo mismo decir mi esposo me ayuda, mi marido me ayuda a decir me toca sola con todo, entonces han sentido un apoyo, una afirmación a su rol que hacen como mamás. Estas mujeres también a mí me destrozaron el corazón muchas veces antes de casarme también, que las pasaron por mozas y no sabían, por amantes y no sabían, que han dicho a mí también me pasó, pero que Ceci les ha demostrado lo mejor es perdonar, lo mejor es perdonar, soltar y trabajar en pro de un tercer ser humano que es la hija y el hijo, porque finalmente entre problemas de adultos los más afectados siempre terminan siendo los niños y por eso crecen como crecen y salen y se vuelven rebeldes y salen a hacer también el mismo daño que ven en casa, entonces como que despierta la conciencia de entender que debemos cuidar el corazón de los más chiquitos de la casa, o sea no tienen la culpa y deberíamos pensar muchas veces en el bienestar de ellos, sino de nosotros mismos y nuestros deseos egoístas y creo que también el mensaje a los tractomuleros, mira a mí a las redes sociales, hay gente que me envía fotos de sus mulas, mira mi mula se llama la Rebeca, mi mula se llama la Mula, mi mula se llama la Diabla, me encanta y me envían fotos de sus mulas porque es muy común que en el gremio cada dueño de su mula le pone un nombre, o sea nunca va a decir mi mula, mi carro, no, le tiene un nombre como el diseño que es la muñeca, entonces eso me ha gustado, la gente trata a sus mulas como si fuera su preciada posición. Ya para despedirnos Katherine, una invitación a todos los colombianos que nos están viendo fuera y dentro de nuestro país, una invitación para que continúen viendo la serie, regálanos el horario, vamos a invitarlos a todos. Bueno, hola hola, yo soy Katherine Escobar Parfán, la chiqui Cecilia Araminta de Los Ángeles en Los Briseños, la menor de la familia y si les gustan las historias familiares, de amor, de desamor, los carros, las competencias, los invito a que no se pierdan Los Briseños a las 9 y 30 de la noche, hora Colombia, por Caracol Televisión, ahí nos vemos, me cuentan qué tal les parece la historia y conéctese, chao. Katherine, gracias por haber estado con nosotros, de verdad que fue grato compartir este tiempo contigo. Ay, eres muy amable, muchos saluditos y gracias por la entrevista. Gracias a ti, un saludo para todos nuestros televidentes. Chao. Chao.